Voy a cambiarme de pollera Soy el vivo, ¿quién es la escurrera? Soy el vivo Al día siguiente ¿Por qué no viene nuestra amiga? Si estamos a ganar un nuevo Vamos a ganar un nuevo Vamos a ganar un nuevo Vamos a ganar un nuevo sorpresa Vamos a ganar una sorpresa chicos Chido Ay, perdón Ay, posada ¿Qué es la camisa? Voy a poner esta pollera Al día siguiente Hola chicos, ya me puse esta nueva pollera ¿Le gusta? Si, nos gusta un montón Si, mire que invento la risita solita ¿Están segura que les dice? Lo hizo tu abuela Una sorpresa